La Palabra del Señor Pablo, atravesando la región anterior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿cuándo ustedes abrazaron la fe? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les preguntó Pablo. El de Juan Bautista, respondieron. Pablo les dijo, Juan Bautista bautizaba con el bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Pablo fue luego a la sinagoga y durante tres meses predicó abiertamente, hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a los oyentes. Queridos amigos, se dan cuenta aquí la pregunta. Y ahora, ¿qué bautismo recibieron? Ahora nos promete el Espíritu Santo. Pero es interesante, ¿por qué esta pregunta, cuando les dice, cuando ustedes abrazaron la fe, recibieron al Espíritu Santo? Porque la fuerza del Espíritu Santo, queridos hermanos, es el ruaj, ¿verdad?, que nos tiene que mover ahora a nosotros, la comunidad. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Valores, principios, familia, queridos hermanos. Es esa palabra de Dios que tiene que llegar a nosotros y que nos tiene que ayudar a nosotros a caminar de acuerdo a estos valores que Él nos regala. Y por eso nos pregunta, ¿ustedes recibieron o no recibieron al Espíritu Santo? Eso es lo más fácil decir. Que el Señor sigue haciendo, ¿verdad?, lo que siempre hizo, más o menos eso es lo que corre, ¿verdad?, en nuestro pensamiento. Pero el Señor nos dice, no, son ustedes ahora y por eso tienen la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Y entonces les voy a imponer, dice, las manos para que reciban al Espíritu Santo, para que reciban la fuerza de Dios, para que sean ustedes hoy protagonistas, juntos con la fuerza de Dios, el ruaj, el Espíritu que nos anima entonces a construir nuestra familia, a construir nuestro Paraguay, a construir el reino que Dios quiere. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.